Hasta ahora, este Consejo Deliberante por mayoría viene rechazando desde el año 2011 al menos en que yo fui concejal, viene rechazando todas y cada una de las rendiciones de cuenta y en los discursos, año tras año, se han señalado cuestiones, no sé si tan catastróficas como las que se están mencionando en esta, pero gravísimas. Sin embargo, luego el Tribunal de Cuentas prácticamente no las tiene en cuenta. Y si no, ¿por qué no decirlo ahora que era la oportunidad de decir el año pasado dijimos tal cosa, el año anterior dijimos tal cosa y el Tribunal de Cuentas sancionó al Intendente por haber hecho tal cosa? No, eso no sucedió. Eso no sucedió. Sigo diciendo, como dije en alguna oportunidad, fuegos de artificio, señor Presidente. Cuestionan a un Intendente que podrá ser mucho, poco, ineficiente, mucho o poco, eficiente. La gente, en definitiva, luego, cuando vota, sabe lo que vota. Y por ahí prefiere un Intendente no tan eficiente, según el concepto de la oposición, pero sí un Intendente honesto. Entonces, señor Presidente, yo respeto la postura política sobre la gestión del Intendente. No acepto la mentira, no acepto la exageración, no acepto que se quieran sacar ventajas políticas de hechos que la ciudadanía no conoce y que acá se las menciona como apocalípticas. Digo simplemente, para justificar mis dichos, que sobre las cinco rendiciones de cuentas anteriores que fueron rechazadas porque la oposición tenía la mayoría, ninguna ha sido convalidada en su gravedad por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. ¡Gracias!